Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Saludable, su programa de salud. Bueno, estamos en el tema o en plena campaña de vacunación, ya hemos fijado posición con respecto a las vacunas, se han agregado cosas desagradables que no extrañan y no es que estemos hablando de política, lo que pasa es que la política se ha metido en la salud y si tenemos que hablar de salud y la política se ha metido en la salud, no podemos dejar de decir algunas cosas. Algunas cosas dijimos en su momento cuando el año pasado el ex ministro de Salud, el señor Ginés González García, dijo en aquel momento que China quedaba lejos y que no iba a llegar a la Argentina en la enfermedad. Bueno, en aquel momento yo mismo, si pueden ver el programa o recuerden el programa, dije que era una barbaridad. Lo que había dicho era una barbaridad y que ya eso solo ameritaba que se fuera del Ministerio de Salud. Ni que esperar llegar a la situación que se vivió hace pocos días atrás, en donde se armó todo un comité paralelo de vacunatorios, en donde realmente eso demuestra la indignidad y la falta de respeto hacia la población y cuál es la política de salud sanitaria de este gobierno nacional. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de salud y las políticas de salud. Y quiero decirle que la ministra de Salud de la Nación no difiere en absolutamente nada con el ministro que se fue. Son exactamente lo mismo. Tienen los mismos negocios y vienen con los mismos antecedentes. ¿Sí? Hay que decir que eso, ténganlo muy en claro. A la Argentina, supuestamente, el señor presidente dijo que en enero iba a haber 10 millones de vacunados. Estamos en marzo, han pasado un poquito más de millones y medio de vacunados. A la Argentina llegaron 4 millones de dosis. La pregunta es, ¿dónde están el resto de las dosis? Porque hay gente, se murieron dos médicos, uno del hospital Fernández, una mujer de 56 años, generalista que estaba al frente, en la trinchera, y el jefe del servicio de cirugía plástica del hospital del quemado en Buenos Aires, en Cava, que contrajeron la enfermedad, habían recibido los turnos para vacunarse, pero se los retrasaron, no se los vacunaron. Alguien les quitó la vacuna, vacunaron a otras personas. Y la consecuencia es la muerte de personal del sistema de salud. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que hay que decir. Y eso es una verdad. Es una verdad que les guste o no les guste en lo que está pasando. ¿Dónde está? Han vacunado a un poquito más de un millón y medio de personas y a la Argentina han llegado 4 millones. ¿Dónde está el resto de las vacunas? ¿Quién las tiene? ¿Dónde las tienen? ¿Para qué las guardan? Entonces, la gente que necesita que lleguen, los maestros, los bomberos, los policías, los médicos, los enfermeros, todo el sistema de salud en particular, los mayores de 80 años, son los que necesitan que se lleguen las vacunas. Y las dosis, por lo menos para la primera dosis, por lo menos para la primera dosis, aunque hoy en el mundo se está reviendo, y algunas de las vacunas que en principio, que en principio se iban a dar dos dosis, están reviendo la situación y reestudiando y reanalizando a ver si en vez de dos dosis dan una sola dosis. Realmente es todo muy raro, todo muy raro, y en donde al repetir palabras del doctor Sergio Perrone, la política y la economía y la política y el interés económico le han ganado a la ciencia, se han inviscuido en la ciencia y han hecho todo este zafarrancho y toda esta vergüenza que tenemos que vivir y que tenemos que soportar los ciudadanos comunes, a diferencia de aquellas personas que les importa muy poco, muy poco la salud de la población. Y la realidad es que en aquellos países en donde se ha vacunado ordenadamente, se han cumplido los protocolos, como en Israel, que ya tiene el 80% de su población vacunada, o en Inglaterra, que bajó drásticamente la mortalidad. En el Reino Unido se están muriendo cada vez menos, menos de 4.000 personas en el día de ayer. Eso es un impacto directo de la vacunación, ordenada, protocolizada y distribuida a quien corresponde y cumpliendo con los protocolos, con gente que sabe de salud pública, que cumple con las órdenes, que sigue los protocolos y que no hay otro interés que no sea la salud de la población. A diferencia de nosotros, que no tenemos personal o políticos de fuste en el área de salud, que solamente, como dijimos en algún momento también, encargaron 26 millones de dosis, aún con la vacuna sin terminar. Y yo decía en ese momento, ¿cómo es la explicación? Si se pueden buscar, y no se sabe, y ya les han dicho, que no va a haber vacunas para todos. No hay forma de que los laboratorios produzcan en forma industrial para distribuir drogas en todo el mundo. Así que esas son cosas que nos deben tener los pobres resultados que tenemos. Y la mentira de las autoridades máximas ejecutivas que dijeron, lo que dijeron, ya lo dijeron, está escrito, está en todos los medios, están los medios y no se cumple. De 10 millones de personas que iban a tener enero, 10 millones de argentinos que iban a estar vacunados en enero, estamos en marzo y no han pasado el millón y medio. Señores, son el fracaso absoluto de la política de salud. El fracaso absoluto de la política de salud. Son unos mentirosos. Han privilegiado la política y la economía y los intereses personales y corporativos políticos sobre la salud pública de la República Argentina. Esa es la verdad. Y los números y la realidad les está rompiendo los dientes y se los está mostrando. Así que es hora que tomen el toro por las astas, dejen los intereses personales, pongan personal idóneo al frente de los lugares que corresponden y de la toma de decisiones y déjense de joder y hacer las cosas como corresponden. La gente se está muriendo, le están robando las vacunas a las personas que necesitan estar vacunados. Y la gente se muere. Personal de salud, los abuelos. Así que esto ya sabemos que se está utilizando políticamente. Sobran pruebas. Sobran pruebas todos los días. El escándalo es tremendo. Pero acá no pasa nada. Así que, bueno, esto es un pantallazo que quería dar sobre la vacunación, que realmente es lamentable y que está probado que en los países que han trabajado ordenadamente y han cumplido con los protocolos les ha ido muy bien. Y nosotros, que somos lo que siempre hemos sido, el no respeto por las instituciones, el no respeto por los protocolos, el no respeto por la ley, así estamos, así nos va. Entonces, seguimos en Formosa, que quieren volver a fase 1, ¿no es cierto? Con todo lo que significa políticamente y lo que está pasando, que es lamentable. Y no veo a mucha gente hablar sobre ese tema, especialmente del gobierno actual. No es un programa de política, es un programa de salud. Pero la política se ha metido de lleno y ha priorizado la política por sobre la salud de la población general, por eso estamos haciendo comentarios políticos. Es lamentable, esta es la realidad. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!